El segundo tiempo Vamos a ver si hay novedades o no en Olimpia para el comienzo de la etapa complementaria El dire Daniel Galimberti nos va a mostrar otra vez lo que le pasó a Cases Acá ves Uy Que fea esa Ese movimiento de brazos para mi se lo luxó Si Casi Sama garoto son muy novena promete a mi que no voy a machucar Promete a mi que no voy a machucar Vem 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 me atravessar Vem 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 me atravessar Vessar Vessar Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.